Buena gente y bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo un vídeo un poquito diferente pero quería compartirlo con vosotros. ¡Dentro vídeo! Voy a meter la moneda debajo y se va a meter dentro de la botella, ¿vale? ¡Abracadabra! Vale, vale, vale. Mira. ¡Estás muy graciosa! Esta moneda se va a poner aquí debajo y con unas palabras mágicas voy a hacer que se meta adentro, ¿vale? Vale. Pongo esto por aquí. ¡Abracadabra! Mira. La moneda entra por aquí, ¿no? Vale, pues yo la voy a poner por la parte de abajo y a tapar y le dice una palabra mágica y se va a meter dentro. ¡Abracadabra! Mira. Vamos a hacer que se meta adentro. ¡Abracadabra! ¡Ya está adentro! Mira. ¡No, no, no! No, mira. Entonces ¿cómo? Sí. No, 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 no. No, 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 no... Pues nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que espero que os haya gustado un montón, yo me lo pasé muy bien haciéndolo y era algo personal mío que quería compartirlo con vosotros. Bueno, si es así, recordad, dadle like y suscribirse para apoyar al canal, que lo agradezco un montón y nos vemos pronto. ¡Chao, chao!